¡Aplausos! 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 Y hoy día es un tema que quiero hablar, como es la fundación del partido. Y no puedo dejar de hablar de la fundación del partido sin tener en cuenta a aquellos luchadores sociales, aquellas personas que entregaron su vida, que entregaron su alma al partido. La que les habla es también Julio Garrido Malabé, un gran poeta, y sobre todo, que siempre fue fiel a la prisa, que tuvo persecuciones, que lo desterraron, que estuvo en el frontón, pero que era una persona leal a sus principios. Si hoy día, esta noche, estamos acá, es ¿por qué? Por los ideales, por las ideas de Víctor Raúl Laya de la Torre. Necesitamos reconectarnos con la gente, necesitamos que la gente vea que el partido afrista, es un partido que se involucra y que le importa la juventud, que le importa el pueblo. Y el partido afrista nació y se desarrolló teniendo en consideración al pueblo. Ese pueblo de que era marginado, ese pueblo que luchaba, y que el partido, sobre todo, fue el único que emprendió luchas sociales. Gracias al partido hemos tenido grandes cosas. Ahora nos estamos atravesando momentos difíciles, pero sobre todo el partido nos da fraternidad. Cuando yo vine acá, a Lima, a trabajar, la primera cosa que hice fue venir al partido. Porque cuando tú vas al partido, sientes un hogar. Cuando tú vas al partido, sientes de que es tu hogar. Y cuando yo vine, lo primero que hice al taxista a decirle, llévenme a la casa del pueblo. Estaba diciendo, ¿qué podría hablar hoy día algo más para llegar a su situación, para llegar a cada uno de ustedes? Y recordé, en la Biblia, cuando Jesucristo le dijo, deja las redes y sígueme. Y así también fue Víctor Raúl. Le dijo, deja lo que estás haciendo en tu vida y sígueme. Por eso es de que tenemos, y lo acompañaron, grandes personas. Los compañeros, grandes jóvenes, grandes mujeres, grandes hombres, que murieron en la Revolución del 32 de Trujillo, en Chan Chan. Que dieron su vida por el partido aprista. El pueblo ahora sí necesita, el pueblo quiere, el pueblo quiere que nosotros estemos comprometidos. El pueblo quiere un partido, sobre todo moral y eficiente. Quiere un partido que se preocupe. ¿Por qué tenemos 92 años? ¿Ya? Y aunque mucha gente dice que el APRA ha muerto, el APRA sigue vivo. Aunque mucha gente dice que el APRA ha muerto, hemos cumplido, vamos a cumplir 92 años de prisión. Y por qué sigue vigente, gracias a las ideas de Víctor Raúl de la Torre, gracias a esa doctrina que otros partidos no lo tienen. Gracias a esa mística que nosotros tenemos, esa fraternidad, que a pesar de los problemas, seguimos de pie. Que a pesar de las ventillas, estamos acá haciendo renovación. Es por ello de que nosotros debemos de llegar, y como herederos de las ideas de Víctor Raúl de la Torre, llegar a la población, llegar a la gente. Que no se olvide de que nosotros somos un partido que nació para apoyarnos, para realizar luchas sociales, para mejorar las condiciones laborales de trabajador. Cuando estuve en una clase de teoría general del derecho, cuando aún estaba en la Universidad de Etujillo, en el curso hablábamos sobre la tridimensionalidad del derecho. Y decía que el derecho cambiaba teniendo en cuenta la realidad. Y sobre todo Víctor Raúl hizo eso. Todos sus pensamientos, todas sus construcciones teóricas, todas sus opiniones, ideas, se iban adecuando a cada momento. A cada momento, en el cambio que sea político, tecnológico, social. Y va adaptando sus pensamientos. Y sobre todo es por ello de que aún el partido aprista sigue vigente. Porque su pensamiento sigue vigente. Yo quiero agradecer a todos ustedes, compañeros, porque mientras algunos están pensando sus arrojitos personales, nosotros estamos acá. Somos jóvenes. Somos jóvenes que tenemos sueños, que tenemos metas. No es necesario nosotros postular al Congreso. No es necesario querer un puesto en la dirigencia aprista. Porque uno puede hacer aprismo en su trabajo. Uno puede hacer aprismo siendo alcalde vecinal. Uno puede hacer aprismo en el lugar en donde esté. Uno necesita lucirse o irse al Congreso para hacer aprismo. Y hoy día ustedes están haciendo apristas. Cada uno de ustedes, el disponer su tiempo, que conveje que sus recursos sean limitados, están haciendo apristas. El lugar donde yo trabajo son muchos dos antiapristas, déjenme decirles. Yo trabajo en el Organismo Supervisor de Contra, que es el del Estado. Acá en Jesús María. Y la mayoría son antiapristas. Muy antiapristas. Pero como dijo el compañero Ana García, y que también le dejo muchas cosas al compañero Ana García, y le parece dar un respeto. Aprismo, no te avergüences de tu gobierno, ni no te avergüences de ser aprista. Y yo no me avergüesto de ser aprista. Mucha gente, inclusive, hasta no sabe quién fue Julio García Malamed. Faltan las escuelas de formación política. Falta decirles quiénes son de aquellos luchadores sociales. Aquellos que entregaron todas sus energías. El que les habla, mi abuelo. Hizo grandes obras. La dimensión de la piedra. Chan-chan. La revolución del 32. Y muchas obras inéditas. Que muchas personas no las sacan por envidia. Porque todavía como apristas, tenemos envidia, tenemos rencores. Hoy les invito a reflexionar. A pensar cada uno de nosotros. Porque no solamente es que queremos nuevos dirigentes. O queremos renovación del partido. Sino que quiero decirles que cada uno, cada uno, no solamente se queda en elegir los nuevos dirigentes. Sino también en hacer un correcto ejercicio de nuestra militancia aprista. Un correcto ejercicio de nuestra militancia aprista. ¿Qué estamos haciendo con aprista? Estamos escuchando a la población. Estamos reconectándonos con la gente. Estamos apoyando en sus luchas sociales. El partido aprista fue aquel que los acompañó al pueblo. Aquel que ganó. Alguien que luchó por aquellos derechos vulnerados. Si ve la constitución, dice su artículo 1, ¿no? La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona humana es su dignidad. Pero muchas veces necesitamos a ese partido que nos ayude. Que luche por nuestros derechos sociales. Que luche por las mejores condiciones laborales. Que esté con nosotros. Y eso la gente se ha olvidado. Eso la gente se ha olvidado. ¿Por qué? Porque el partido aprista. Porque cada uno de nosotros. Porque la dirigencia no le ha tomado la debida importancia. El compañero Beno Roca, yo lo conozco desde hace como tres años. Y es un compañero que todos los días hace aprista. Es un compañero que mientras que uno se está hablando y peleándose por la renovación. Es un compañero que baja, que se va a Trujillo, que se va a Lima, que está en Pibuera, que está en Chiclayo. Que va por todo a nivel nacional. Haciendo aprista. Es por eso que a muchos jóvenes queremos bastante al compañero. ¿Por qué? Porque siempre le invitamos compañero. O a estar en Chiclayo. Queremos que no se le da el tema. O estamos haciendo una escuela de formación política. Ahí estoy. Ahí estoy. Y ponía esa gente y todo. Y nunca quedaba mal. Nunca decía. Uy, ¿sabes qué? Se me pasó esto. No voy a poder. Me lo dejaba plantado. No. Era un compañero. Y es un compañero. De que siempre está en contacto directo con los jóvenes. Víctor Raúl estuvo en contacto directo con la población. Con la gente. Es por eso su amor al inicio a la gente. El compañero Carlos Roca está siempre en contacto directo. Y mientras otros están mirando sus intereses personales. El sábado va a estar en Trujillo. Va a estar en Trujillo con los jóvenes. Con mis provincianos. Porque yo soy provinciana. Y va a estar con ellos. Va a estar con el hijo del compañero Júlio Cañique. Y así sucesivamente siempre lo invita. Este es hacer artismo, compañeros. No esperar nada del artismo. Dios mío. Yo, a mis 26 años, de primera vez que me paro acá, y nunca he hablado con jóvenes. Y nunca he hablado con más de cuatro personas. Hoy les puedo decir que uno puede ver los miedos, los temores, todo. ¿Por qué? Porque existe su fraternidad. Porque existen estos ideales, esas metas. Y porque tú quieres que el partido se renueva realmente. Pero existe una renovación profunda. Una renovación verdadera. Hay muchos jóvenes talentosos. Hay muchos jóvenes con profesión. Hay muchos jóvenes de... Hagamos de que esta renovación sea rutífera. Que convoquemos a todos los profesionales, a todos los técnicos que apoyen. Que promovamos políticas públicas. Que convocamos a toda la gente, a toda la población. Yo estoy contenta de estar esta noche acá. Y a pesar que los nervios se matan. Yo sé de que siempre hay una primera vez. Y estos espacios, estos espacios que nosotros promovemos como Abra Jóvenes. Estos espacios democráticos, en los cuales escuchamos, en los cuales nos dejamos escuchar. No sirven. Porque hay jóvenes que también tienen temor. Que nunca se han parado. Y que tienen gran potencial. Y yo, hoy día, me ha dado esta alegría de decir, Alejandra, ¿quieres hablar a los exponentes, no? Acá, esta fecha tan importante para nosotros, nos aprinda. Y me siento orgullosa. Sé que me falta mucho aún. Pero lo hago con corazón, con algo. Con todo mi ser. Estoy contenta de que hoy día estén acá. Como dicen, son muchos los llamados. Hoy día estamos nosotros. Y hoy día nosotros vamos a tener que formar parte de esta renovación. Muchas gracias, compañeros.